Hago una introducción, hagamos un poco de historia, 13 de mayo, año 1981, Juan Pablo II, ¿cierto? Nacido bajo el nombre de Carol Boitila, sufrió un atentado en la plaza San Pedro, ¿cierto? Él, a vista y paciencia, podemos ver el video, señor director, a vista y paciencia de todos los feligreses, fue herido de bala en varias partes del cuerpo. Bueno, afortunadamente, si bien la iglesia incluso intentó catapultar, en términos místicos, que el tercer secreto de Fátima tenía que ver con la supervivencia de este Papa, cosa que nadie creyó, porque le pareció un poquito exagerado. Hay que decir que de milagro, el entonces pontífice se salvó. Probablemente uno de los Papas más queridos, y no exento de polémica. Pues bien, ese es el primer dato, porque este hombre, fíjense... ¿A quién acusa Mehmet Ali Atka, el turco, que disparó? Porque, ¿te acuerdas? Que de hecho no cumplió totalmente su condena, salió años antes... Exacto. ...y volvió a su patria. Bueno, pasó algo... Pero el turco está dando declaraciones extrañas... Escúchame. ...como diciendo que alguien le dijo que hiciera esto... Exactamente, voy por parte, voy yo. Bueno, en su época acusaron a la KGB. Acusaron a la KGB y él lo desmintió. Luego, él le preguntaron, entonces, ¿tú por qué haces esto? Lo hago por una razón completamente personal. Me parece que, de alguna manera, ofende ciertas creencias propias la figura del Santo Papa, así que ha querido actuar por cuenta propia. Pero lo curioso es que ellos, dos años más tarde, se reencontraron... Así es. Exacto. Y el Papa lo perdona. Y el Papa hace un acto de perdón frente a él. Y en aquel entonces, porque aquí es donde comienza la polémica que terminó estallando el día de hoy, amigos míos, es que le dice que, ¿saben qué? Usted sabe, sumo Papa, ¿cierto? Sumo Santo Pontífice, que quienes mandaron a hacer esto son miembros del interior de la propia iglesia. Digámoslo, del Vaticano. Y ahí, ¿chan? ¿Por qué? Porque el día de hoy, compadre, está la entrevista de este hombre, de este extremista, ahí está precisamente dando declaración y ya, y abro comillas, porque él dice, definitivamente el gobierno del Vaticano, dice él, estuvo detrás del intento del asesinato del Papa. Y atención, porque da nombre, el Cardenal, Agustino Casaroli, y el segundo hombre del Vaticano fue quien decidió esto. Ahí lo estamos viendo. Y durante la entrevista, el hombre siguió hablando, dijo, hice prácticas para el ataque junto con el padre Michel y otro agente del Vaticano. Fue un plan de semanas. Me reuní varias veces con él e incluso fuimos a la plaza de San Pedro para planear el atentado. Pero, ojo, yo escuché, además dijo que su intención era solo herirlo, no tenía que matarlo. Primer asunto. Dos. El tema, claramente tiene un trasfondo político, quizás, porque el Papa era polaco y era el primer... Antinazi y anticomunista. Pero, además, después de muchos años que fueron italianos los Papas. Sí. Entonces, venía además de un Papa de Juan Pablo I, que duró meses. Menos de un mes. Muerte que también está... O sea, está enredado el asunto. ¿Qué más trae? Por supuesto. Bueno, lo que se dice en aquel tiempo, como tú decías en la historia, que la KGB habría tenido que ver, porque siéndole tan un férreo, anticomunista el Papa, en cuestión, dijeron que tratamos de eliminar esta imagen tan carismática... Hablamos antes de la caída del muro. Exacto, que está llamando con tanto fervor a muchas personas en todo el planeta. Además, recordar que Polonia es un país particularmente católico, como comentamos la otra vez. Y no solo eso, sino que además, los comunistas, el régimen comunista perseguía a los católicos de la manera más brutal de Polonia. Por si fuera poco, si algo tenía en términos de círculos de amigos personales, si se puede decir así, Papa Juan Pablo II, era el gobierno norteamericano. De hecho, en más de algunas otras religiones que le criticaron, era de que se le vio bendiciendo rocket, misiles y cosas que se usaban en la guerra. Pero el comunista, si señores, fotos, está lleno. Los testigos que va, fueron los principales en presentar semejantes declaraciones. Y sencillamente, por una sola, pero va a evangelizar el hombre. ¿Y qué queda esto, finalmente? ¿Se va a investigar o quedó como una anécdota? Supuestamente, la teoría que concuerda, que dice que fueron los búlgaros, quienes, por la razón anterior, por la estrecha relación de Occidente, flanco norteamericano, capitalista, y el crecimiento preocupante para ciertas naciones del Opus Dei, que apoyaban muy bien con Juan Pablo II, habrían hecho un acto de hacer desaparecer rápidamente la figura. Pero, con la declaración que tenemos, de quien atentó con su vida, fíjate que da a descubrir otra cosa, que probablemente, lo que querían hacer, era tratar de sacar rápidamente la figura de este Papa, para colocar uno más enérgico y más bravo en relación a él. Te explico, no es la primera vez, y aquí viene lo complicado, que el Vaticano, según alguno, que atentaría contra sus propias primeras figuras. Vamos con el caso de Juan Pablo I, porque... Antecesor de Juan Pablo II. Sí, se hace referencia a él en la película El Padrino III. Vamos allá. Mira, Juan Pablo I... El Papa la sonrisa. Sí. Un hombre, hay que decirlo notable, el único Papa que nació en el siglo XX, señores y señores, un hombre que rara vez los Papas son elegidos de forma unánime. Este fue hecho así, pero de inmediato. Un hombre lleno de carisma. Un hombre de una inteligencia descomunal. Tremendamente generoso, bondadoso, y con una carrera impecable. Intachable el hombre. Luciani, Albino Luciani. Sí, señor. Este hombre no alcanzó a durar un poco más de un mes, porque apareció muerto en su cama. Curiosamente, no lo encontró su mano derecha, la monja. Sí, no lo encontró una monja. Y supuestamente, él sufrió... Mira, el exacto razón de su muerte... Paro respiratorio, ¿no? Exactamente. Dice que tuvo... Un infarto, hubo en miocardio. Sí, señor. Y eso no puede ser porque cualquier médico que se precie de tal, dice que eso tiene todo un proceso largo de horas, y él simplemente, en el estado en que se encontró el cuerpo, se apagó. Se apagó inmediatamente. No corresponde. Sin embargo, sí es un estado por un exceso de un remedio vasodilatador que le hizo colapsar toda la serie de órganos por sistemas de bombeo. ¿Por qué pasó esto? Porque dice que fue un remedio maldado, como un exceso, casi como la muerte de Michael Jackson, si me lo permiten decir así. Voy a decir las razones. Porque cuando este hombre, generoso, tremendo, yo miraba, fíjate, ya en su tiempo, dijo, creo que la iglesia no está por buen camino, se ha perdido el norte. De partida, lo próximo que voy a hacer, esto fue una semana antes que ocurriera, llevaba tres semanas, dijo, voy a destituir al presidente del Instituto para Horas de Religión. Porque todas las cosas que apoya en términos de generosidad a la iglesia, estoy viendo que están ocurriendo cosas raras. Hay gente que está ganando más del dinero que corresponde, siendo que los que están a cargo de administrar el beneficio de la generosidad, están lucrando demasiado con ello. Segundo, creo que la iglesia, y yo como figura principal, tenemos que tomar, estar adelante de otras relaciones personales que tenemos, tanto con los mazones, incluso, que decía, con la mafia. ¿Por qué? Porque... Ahí entra el tema del Banco Ambrosiano y la que se tira la película de Popola. Y aquí viene el último, que es el más importante. Sanear las cuentas de la iglesia, porque según sus palabras, abro comillas, la iglesia no debería ser un banco. Los bancos viven de la usura, o sea, de sacarle más plata a la gente a partir de su dinero. Y no era propia que la iglesia tuviera poder y riqueza. El Banco del Vaticano. Dijo eso. Y murió. Y murió. El Banco sigue estando ahí. Y lo que hoy día habló, quien atentó contra la vida, Juan Pablo II, concuerda, curiosamente, con otras cosas similares, donde los líderes del Vaticano probablemente han sido grandes víctimas de sus propios feligreses, del más alto estrato. Usted decida, y para cerrar tenemos la imagen, ¿cierto?, de Francis Francopola, el Padre de Otrés, que especula respecto a esto. Ahí estamos. De cómo la propia iglesia dejó entrar a uno de los suyos. Este era el presidente del Banco Ambrosiano. Exacto. La empieza a matar, claro. Y que dejó que la familia con León entrara a la propiedad. Exacto. De la inmobiliaria. Terminan echándoselo a todos. Finalmente, los negocios siguen estando, el banco todavía está ahí, y nada cambió. Él hizo muchas promesas, pero nadie recogió esa motivación. Solamente él ya no está, tampoco Juan Pablo II, que murió por causas naturales. Vamos a ver qué pasa con el paso del león. Es para estudiarlo.